Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo top 10 de mejores juegos sin internet para Android Pero como hago en todos mis videos, quiero mandar un saludo a Diego Bros Remake Un gran saludo para mi tocayo Recuerden que para ser saludados solo deben dejar un suculento like y comentar con el hashtag Y si son nuevos, por favor suscríbanse que subo bastante top de juegos semanalmente Ahora si comenzamos El primer juego que les traigo ubicado en el puesto número 10 tiene como nombre It's Full of Spark Y bueno, este es un juego bastante interesante y divertido en el que básicamente nuestro objetivo es tratar de llevar a este petardo al agua Antes de que explote, básicamente antes de que explote y miren al tonto ahí tratando de tocar el fósforo La verdad está divertido el juego y pues tiene unos gráficos bastante lindos, una estética bastante interesante Y lo mejor es que no requiere conexión a internet En el puesto número 9 les traigo un juego llamado Animal Super Squad Y se trata de un juego en 2D en el que tendremos que guiar a una gallina a través de diferentes circuitos Básicamente tendremos que ir por varios lugares, la gallina podrá montarse en diferentes vehículos y cosas así Está divertidísimo el juego, es como un juego runner en desplazamiento 2D así Y lo bueno de este juego es que no requiere que estés conectado a internet Aparte de que es bastante divertido y seguramente te vas a echar bastantes horas jugándolo En el puesto número 8 les traigo un juego bastante reciente llamado Final Fighter Y pues este es un juego de pelea que es bastante parecido al Street Fighter Hay bastantes personajes así parecidos Tenemos algunas chicas ricolinas, algunos mens ahí que tienen como poderes así Y pues el juego se puede jugar de manera offline y también de manera online Y yo sé que lo que les interesa es jugarlo de manera offline Que la verdad está bastante bien su modo historia Y pues si les gustan los juegos de pelea pues este está bastante recomendado Además el sistema de controles con crucetas y no es así dando taps en la pantalla Ni nada de esto que traen los nuevos juegos de peleas y pues está bastante bien En el puesto número 7 les traigo un juego de coches llamado Project Drive Y se trata de un nuevo juego de derrape que está bastante entretenido Con unas pistas bastante locas ahí Y pues el objetivo es seguir derrapando tratando de no salirnos de las curvas y todo esto Y pues hay otros autos para ir comprando y todo esto Cada vez podemos comprar mejores coches e ir mejorándolos Y pues el juego tiene unos gráficos bastante lindos como estarán viendo Y lo mejor es que no requiere conexión a internet Además de que nos permite cambiar a diferentes cámaras y todo esto Algunas cámaras más altas otras más bajas Y bueno sin duda bastante recomendado En el puesto número 6 les traigo Racing Rocket Otro juego de coches y este es como un juego en horizontal Así en el que te podremos ir compitiendo con algunas personas ahí Y pues el juego tiene un modo offline y un modo online Tú puedes jugar el que quiera Y pues tenemos que ir ahí con los cochecitos Tratando de no darnos vueltas en las colinas Y todo esto También podremos agarrar algunos power ups Como por ejemplo para darnos más ventaja Para correr más rápido Hay otros coches un poco más raros ahí Que están bastante interesantes Y pues un juego bastante recomendado Con una estética que de verdad me gusta demasiado En el puesto número 5 les traigo un juego llamado Voxel Free Y bueno este es un juego runner Que como estarán viendo tiene una estética bastante particular Es como si todo estuviera hecho de papel así Y pues tenemos diferentes vehículos con los que ir avanzando hacia adelante Y pues es un juego de modo arcade O sea que puedes seguir y seguir Y el juego no tiene final Y podremos también disparar cosas a los diferentes aviones Que se lo van a ir atravesando Diferentes navecitas y esto Es un juego nuevo Y que la verdad me resulta bastante entretenido Un runner bastante original Que no deben perderse En el puesto número 4 Les traigo un juego de supervivencia Llamado Marsus Y pues se trata de un juego en el que estaremos en Marte Y pues deberemos recolectar diferentes materiales Como piedras, metales y cosas así Para ir construyendo diferentes artilugios Y pues el juego me recuerda bastante a No Man's Sky Pues es en primera persona y todo esto Y como ven la calidad gráfica del juego está bastante bien Podremos ir construyendo cosas Que por supuesto cuestan cierta cantidad de materiales Como les digo la calidad del juego bastante alta Y lamentablemente se encuentra de pago la Play Store Y pues como les digo Este juego pues de pagos Por ahí se lo pueden encontrar en alguna paginilla Y ya saben No es que apoye la piratería ni nada Pero bueno En el puesto número 3 Les traigo un juego bastante lindo Llamado Golf The Fiends Y bueno este es un juego En el que deberemos guiar una pelotita Por diferentes circuitos Ahí es como el golf Y deberemos esperar que la pelotita pare Para volver a presionar Volver a lanzarla Para donde querramos que vaya Y pues está bastante complicado De vez en cuando No salirse de la cancha Y todo esto Y como les digo Es un juego tipo golf Así que está muy muy interesante Como ven los gráficos Están bastante brutales Me gusta demasiado Y lo mejor del juego Es que no requiere para nada Conexión a internet En el puesto número 2 Ya acercándonos al final Les traigo un juego Llamado Res in Pies Y bueno Este es un juego Que es runner Bastante interesante Un poco aterrador Ahí Y se trata de ir guiando A una muñeca de porcelana Que pues representa Como a una niña Que está soñando Con un payaso malvado Ahí que da bastante mal rollo Y pues Deberemos guiarla Tratando de no chocarnos nada Porque si no se romperá Y pues al final de esto Deberemos acabar Con el payaso malvado ese Y no solamente Hay payasos Sino también bichos Como krakens Y cosas así Es un juego runner De lo más loco Con una estética Bastante oscura E interesante Como les digo Es un nuevo juego Y no pueden dejarlo pasar Porque está muy bueno Y el último juego Que les traigo En el puesto número 1 Tiene como nombre Zombie Forest Y bueno No podía faltar Un juego de zombies En este top En este caso Un juego de zombies Bastante caricaturesco Como estarán viendo Y pues se trata De retener Diferentes hordas De zombies Nosotros estamos Como en una casa Así Y deberemos dispararle A las diferentes Hordas de zombies Que vayan viniendo Para ello contamos Con diferentes armas Como sniper Y otros compañeros Que podemos poner Ahí abajo Nosotros somos El que estamos Ahí arriba Por suerte Estamos a salvo No como esos Puebres infelices Ahí abajo Y pues hay zombies Como más duros Otros que llevan casco A los cuales Deberemos dispararle Un poco más Darle dos tiros Por ejemplo Como le digo Pese a la estética Bastante simple Que tiene el juego Es muy entretenido Y lo mejor Es que no requiere Conexión A internet Para que lo juegues Y bueno gente Hasta aquí el video Si les gustó Revienten a like Que eso me ayuda Bastante Y me motiva Y también Pásense por mi canal De gameplay Que lo tendrán En la descripción Ahí estoy subiendo Gameplay De Prefire Me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!